...y aclamado como Madre de Misericordia para la Santa Misa. Hemos escuchado un sermón magistral en un curso de teología sobre la Misa, sobre la redención, sobre la cruz y nos disponemos ahora a escuchar la conferencia que Monseñor quiere compartir esta mañana sobre las relaciones de la fraternidad y la actualidad con la Iglesia Oficial, con Roma y para no dar más largas, para no cansarlos yo, dejo en el uso del micrófono al Padre Gardel, nuestro superior local para que oficialmente y a nombre de todos nosotros dé la bienvenida a Monseñor Bernal Férez. Disfrutemos la conferencia. Muchas gracias de nuevo a todos ustedes, queridos fieles de estar aquí. En nombre de todos ustedes les doy la bienvenida a nuestro superior general, a los otros padres, las hermanas, a todos ustedes. Es una gran alegría, pues, cerca de 15 años hacía ya que Monseñor Férez no visitaba Guatemala. Guatemala me dijo que sí, había tenido muchas ganas en los años anteriores, pero no pudo tener el tiempo ni la alegría de venir. Entonces les doy la bienvenida a todos ustedes, solo recordando que más que un superior general, para los sacerdotes, para todos ustedes, lo tenemos un poco como siendo un padre. Un padre, recuerden, un padre para los sacerdotes, para que cumplan su deber y sigan adelante en su función sacerdotal, que se dirige primero a Dios y para santificar a los fieles. También padre de todos ustedes, por eso está aquí para alentarnos en su deber de católicos. Padre para alentarnos en la fe, la fe que hoy en día tiene un aspecto de combate. Entonces, muchas gracias, Monseñor, por ser nuestro padre, en su parte, en este combate, en la fe, alentarnos y venir aquí a ayudarnos en eso. Muchas gracias, les dejo la palabra. Muchas gracias, padre. Me alegro mucho de poder estar con vosotros y me lamento de la visita de Lámpago que hago esta vez. Entonces, no me es tanto difícil de prometer que la próxima vez estará un poco más largo. Pero, sí, he querido hacer esta visita, bien que sea un poco corta. Y me aprovecho la ocasión para hacer una descripción de lo que llamamos la situación de la Iglesia y con ese correlativo, describir un poco nuestras relaciones con Roma. Es verdad que es un tema bastante complicado. Lo que quería simplificar al máximo, pero si lo simplifico demasiado, la descripción estará falsa. Entonces, necesita un poco de tiempo. Ya han tenido una paciencia notable por un cortito sermón. Y, bueno, no sé cuánto tiempo tendrá su hambre. Puede estar un poco larga también esta descripción, pero me parece que hacerla de un lado corta no dará la visión completa. Y es una situación muy delicada, la situación de la Iglesia. Como he empezado en el sermón, hay un elemento sobrenatural en la Iglesia que hay jamás de perder, de olvidar. Y cuando hacemos la descripción de las penas de la Iglesia, de lo que no marcha, es claro que estamos al nivel humano. Y cuando hacemos eso, bueno, estamos bien en la realidad, pero jamás de olvidar el otro aspecto que es más importante, y especialmente cuando se habla de la acción, qué hacer. Cuando se habla de acción, es claro que hay la prudencia, es un nivel también de opinión, de percibir la realidad como es, de prever lo que va. Los previores están realmente voz de Dios, que hay que seguir ciegos o cerrados, se puede seguir, se debe seguir, la audiencia es un punto absolutamente esencial de la vida católica. Entonces, y eso se verificó durante tantos siglos que, bueno, sabiendo bien que hay pruebas también dentro de la Iglesia, pero este principio es tan generalizado, este principio de la obediencia, que es difícil de aceptar que haya una posibilidad de una situación donde se debe decir no a la autoridad sin desobedecer. Parece desobediencia cuando se debe decir no a un superior que da un mandamiento, pero sí puede existir. Es raro, podemos decir, rarísimo, que no puede existir. Y el problema de hoy es que eso es generalizado. Monseñor Recep ha dicho que eso es el golpe, el golpe maestro del diablo de pasar a través de la obediencia para introducir cosas que están contrarias al fin de la Iglesia, que es la salvación de las almas. No quiero aquí hacer toda la descripción del concilio, pero hay cosas que se ven bien, que son exactamente contrarias a todo lo que la Iglesia antes había dicho, dicho, dispuesto. Un ejemplo simple, la relación con las demás religiones. Hasta el concilio hay un término muy simple, un término muy simple, una palabra para describir las demás religiones. Y es un adjetivo que es totalmente universal, se llama de las falsas religiones. Porque hay una sola verdadera, que es la católica. Y hasta Pío XII, hablando de las demás, se habla de las falsas religiones. Sin complejo, absolutamente sin complejo. Somos los únicos verdaderos, los católicos, terminado aquí. Porque es la única Iglesia fundada por Dios. y la única que tiene los medios capaces de cumplir el fin de la Iglesia, que es de salvar, de portar las almas, en el cielo. Ya todas las otras, las demás, no pueden, no tienen las capacidades, no tienen los medios para salvar. Es simple y es claro para todos. Desde el concilio no se habla más de falsas religiones. Esta palabra ha desaparecido del vocabulario de la Iglesia durante siglos y siglos. Muy simple, ¿no? Falso, es falso. Ahora no se dice más. Entonces, ¿son falsas o no? Ahora se dice desde el concilio que el Espíritu Santo no ha delineado, ¿se dice? No desdeña de hacer uso de las demás religiones como medio de salvación. Es claro que esta frase ya engaña. Si se dice que no hay una sola que puede salvar y se dice que el Espíritu Santo hace uso de las demás para salvar, hay un problema aquí. Para describir el problema de un modo muy simple que todos pueden entender. Según, hagamos la comparación entre religiones y aviones. Hay un solo avión que tiene todos los elementos para volar. Es el católico. Supongamos que hay un aeropuerto donde se encuentra, se puede visitar todas las religiones. Bueno, hay un solo aéreo que puede volar porque tiene todos los elementos y se puede visitar. Cada uno de los otros aéreos se va a faltar más y más cosas. El más vecino, el más cerca de la iglesia católica son los, decimos, los ortodoxos porque ellos tienen todos los sacramentos y normalmente tienen también la fe católica. Ahora se puede discutir porque unos puntos podrían ser que sigan la iglesia. Los últimos dogmas, la primacía de San Pedro es un dogma y rechazan el primato. Entonces, ¿es solamente un acto o es también una fe, un acto de fe? Probablemente que es ebesía. Probablemente, bueno, pero no se puede discutir. también la inmaculada concepción, hay puntos así. Pero es muy claro que este avión de los ortodoxos falta el piloto, de pilota. No hay. Rechazan el sucesor de San Pedro, rechazan el Papa, entonces no hay un piloto. ¿Se dice piloto o piloto? No hay piloto. Si ustedes estarían en un avión y se dice hoy no hay capitán, falta, no hay piloto, ¿cuánto tiempo se queda en este avión? Por lo que sé, la gente inmediatamente sale de ese avión. Es así, porque cada uno sabe que si no hay un piloto, este avión no va a volar. Muy simple. Si pasamos a los protestantes, ellos no tienen todos los sacramentos, no tienen todos los motores. Hay algunos que faltan y entonces es muy claro que este avión se va a quedar al suelo. Y pasamos más y más a los no sé quién, de todas estas sectas faltan los alas, la coda, si vamos a los budistas hinduistas es un área de papel, no hay nada de más, no se puede entrar, no hay Dios, el Dios es el todo o el nada por los budistas y piensan y piensan que sean dioses sí mismos, pero no dioses personales, que todo es Dios. Entonces, es claro que estos aviones no van a volar, hay un solo tipo de volar, muy simple, es tan simple, es la realidad. lo que han hecho con el concilio es de dar una visión positiva sobre todo. Y entonces han mencionado los puntos buenos que hay, sí, en el avión de los protestantes hay algunos motores, hay una parte del avión, pero sirve de nada de alabar estas partes, porque este avión no vola, solamente sirve para ir más adelante, si se quiere convertir en un protestante hay que buscar un punto común, es claro, y así decir, así ustedes reconocen que Dios, que nuestro Señor es Dios, bien, lo vemos así, y después para ir más adelante se pasan los puntos que son disputados, si jamás se mira los puntos de oposición, jamás se puede esperar que se van a convertir, y ahora este comunismo es tal a Roma mismo, que es muy claro que Roma no quiere la conversión de los demás cristianos, les doy unos ejemplos que son fuertes, pero donde estoy testigo privilegiado, pasa de vez en cuando que haya un obispo un obispo schismático que entra en contacto con los otros de la fraternidad, y normalmente cuando entra en contacto con los otros es para convertirse, y aquí un ejemplo de un obispo schismático que era obispo de la Iglesia Nacional de Brasil, Iglesia Católica Nacional de Brasil, algo de este tipo, que es un schisma bajo Pio XII. Este obispo de Portugal, portugalo, toca la puerta y me dice estoy al fin de mi vida, me lamento, he hecho falso, me pento, quiero regresar a la Iglesia Católica, quiero convertirla. Mi respuesta fue bueno, yo lo puedo recibir, pero necesito decirle lo que va a pasar. Hace poco un obispo católico en la Ucraina ha recibido dos obispos ortodoxos en la Ucraina. Después, los ortodoxos han atacado y Roma ha declarado que esta recepción en la Iglesia Católica fuese invalida porque ellos no habían venido a Roma sino solamente al obispo del lugar. Uno de estos pobres obispos que fueran rechazados ya de los ortodoxos después fueron rechazados después de la recepción en la Iglesia Católica rechazados de la Iglesia Católica. Y le he dicho no quiero que lo mismo pasara con usted está mejor si usted empieza con Roma y usted con el ecumenismo tiene muchísimas muy muy buenas relaciones con el ecumenismo y que cosas increíbles este obispo schismático cuando el cura el parroco católico en Lisboa fue asente el cura católico pedía este obispo schismático de decir la misa parroquial el domingo y eso sin problema sin problema con la autoridad es nada y cada vez que había un encuentro ecuménico en Roma él fue invitado entonces siguiendo mi consejo la próxima reunión ecuménica en Roma dijo al secretario del Papa Monseñor Divich yo quiero convertirme boom una bomba y el Monseñor Divich preparó un encuentro con el cardenal prefecto de la congregación de los obispos que en su tiempo fue el cardenal Morera Neves que un cardenal brasileño entonces la misma lengua no problema de detenimiento y así pasó este obispo dijo al cardenal repito quiero regresar a la iglesia y convertirme y el cardenal de decir pero monseñor desde el concilio las cosas han cambiado usted no necesita convertirse increíble ¿no? en este momento el obispo contestó ah si bien bueno ¿qué piensa si me voy a la fratella San Pio Yes no por favor no agarro son fósiles fósiles el día siguiente y ahora de nuevo el cardenal este monseñor que se llama Raposo y dijo bien reflexionado lo que me ha dicho ayer estaría bien si usted encontraría monseñor Casper nuevo encuentro y Casper decía ah y usted quiere convertirse en la crisis católica usted conoce los obispos de Utrecht los obispos de Utrecht son una secta decimos modernista de los una parte es jansenista la otra parte es católicos cristianos bueno de 1870 pero muy muy avanzado en la Holanda no solamente los católicos también los protestantes muy muy avanzado y este obispo de decir a monseñor Casper si si lo conozco bien estos obispos de Utrecht son nuestros modernistas y monseñor Casper de decir si sabe con el juinismo yo tengo muy buenas relaciones con ellos me permito de que se vaya con ellos un obispo pide a Roma que le recibe como católico respuesta de Roma que se vaya que se vaya con las sectas y por cierto en cada caso que no vaya a la fraternidad sancedésimo he enviado tres veces este obispo a Roma la segunda vez el monseñor Casper fue ya cardenal y el cardenal Casper ha dicho expresamente muy claramente que preciso a causa en nombre del comunismo él no podía recibir en la iglesia católica este obispo que pedía la entrada en la iglesia cuando se oye estas cosas se dice que hay algo que no marcha en la iglesia hay un problema y un problema arriba un problema en Roma no solamente no sé en el en los países sino a la cabeza y en el último texto desde dos años donde hablan de evangelización y misión dicen que claramente hay un orden de nuestro señor de ir a todas las naciones para convertirlas y continúan diciendo eso vale para los pagados pero no por los cristianos no lo dicen así pero dicen hacen la distinción entre pagados y cristianos dicen los pagados sí hay que convertirlos hay que ir para convertirlos y para los cristianos no católicos se dice que hay que respetar con mucho cuidado con muy admiración sus tradiciones y no se habla de conversión finalmente en un segundo pensamiento dicen que bueno si uno de ellos quiere realmente conciencia convertirse en nombre de la libertad religiosa se puede conseguir eso se pregunta que fe tiene en la iglesia católica como uno que puede decir eso estaría convencido que hay una sola iglesia verdadera es un dogma y preside el dogma católico el más afirmado pienso que son 14 veces que la iglesia ha redicho de nuevo de nuevo fuera de la iglesia no hay salvación si hay un dogma católico es ello es la exclusividad hay un solo camino para dar al cielo es nuestro señor y nuestro señor ha querido que este camino que es él sea extendido a su cuerpo místico que es la iglesia católica en el concilio han hecho algo muy raro han cambiado la definición de la iglesia hasta el concilio la iglesia dada como definición la iglesia de Cristo la iglesia que Cristo ha fundado es la iglesia católica la palabra es produce la identidad y eso es el único el único que usaste verbo de toda la gramática que produce es hace que el sujeto y el objeto son convertibles es la única el único verbo que hace eso por todo otro verbo hay un objeto hay un subyecto y no se puede convertir no se puede poner uno por otro pero cuando hay si eso es decir la iglesia de Jesús es la iglesia católica se puede convertir y decir la iglesia católica es la iglesia de Jesús pero si se hace uso de una otra palabra no se puede por ejemplo la palabra que han usado en el concilio es subsiste dice la iglesia de Jesús subsiste en la iglesia católica no se puede decir la iglesia católica subsiste en la iglesia de Jesús no es posible aquí ven que hay una diferencia es preciso la única palabra que indica que expresa la identidad esta palabra es es muy muy importante y la iglesia siempre ha dicho es en el concilio han cambiado y nos dicen también por qué por qué han cambiado en su tiempo el Papa actual ha dado una conferencia y la conferencia ha dicho el entendimiento de la iglesia hasta Pio XII es el cuerpo místico pero hay un problema con esta palabra cuerpo místico por qué porque sea uno es miembro o no es miembro y eso no corresponde a la realidad dice y es por eso que después de la segunda guerra mundial especialmente los teólogos alemanes han buscado en la sagrada escritura una palabra que daría una expresión más cerca de la realidad y es eso aquí así que han encontrado la palabra pueblo de Dios en otra palabra significa eso que para él la distinción está miembro o no está miembro no corresponde a la realidad y han querido inventar algo entre está dentro y no está dentro es un poco difícil y es lo que han hecho y eso no se puede sino introduciendo la confusión significa que no se sabe más quién está dentro dentro o no y con esta palabra el pueblo de Dios ellos lo dicen se 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 destruyen los límites entonces el pueblo de Dios hablan de los demás que son hermanos al inicio han dicho separados después Juan Pablo II ha dicho que no se debe porque es negativo entonces hay que decir otra palabra que separados y dicen ahora que no están en llena comunión pero están o no en comunión ¿qué es no estar en llena comunión? de nuevo es una confusión porque sea uno está en la iglesia y el está en comunión o no está y está excomulgado está fuera de la comunión pero no está en llena comunión ¿sabe lo que es? es una matemática moderna se ve mirando la verdad algo muy 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 curioso y es que la verdad es única y es exclusiva de toda otra solución se digo ¿cuánto hacen dos y dos hay una sola solución que es la verdadera cuatro las soluciones falsas son infinitas puede elegir cualquier cifra que quiere se puede si no se busca más la verdad puede inventar todo lo que quiere y bueno ¿qué hacen con el comunismo? miran aquellos que dicen dos y dos hace tres hace dos hace cinco y dicen es casi cuatro hay algo de cuatro en cinco y también en tres no es completamente cuatro pero no es llenamente cuatro no es la llena comunión pero hay algo es un modo realmente de voluntad positiva de ver todo de un modo positivo y así todos son gentiles todos son buenos y finalmente se pierde esta idea necesitar de convertir es como si un enfermo visita uno que se 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 me voy al médico con la pierna quebrada el médico observa mi corazón observa mis ojos dice por los ojos uy con estos ojos usted puede ver a 50 metros son muy buenos ojos y su corazón por este corazón puede vivir hasta 100 años que dice el paciente el paciente dice de todo eso no me ocupo es la pierna que hace mal y no el corazón y no de los demás no hablar de los problemas con los protestantes con los demás es lo mismo decir hay tantas cosas buenas y como un médico que no se ocupa del problema de la enfermedad que es lo de todos los demás es cierto que hay bueno en todas las religiones hará un poco de bien pero eso no es el problema el problema es lo que no va bien y para salvar las almas de decir que bueno usted usted no sé usted por ejemplo los musulmanes usted reza cinco veces al día ah que bueno pero no rezan al buen Dios no reconocen que Nuestro Señor es este Dios no reconocen que es la única puente para ir al cielo ¿a qué sirve eso? solamente para describir un poco esta mentalidad que entró en el tiempo del concilio que es realmente radicalmente diferente de antes hacen creer que está la misma pero no es verdad no es la misma y cuando se habló de los países la famosa libertad religiosa el problema es bastante fácil cuando se mira del lado de Dios Dios ha creado todo el creador creado de todas las cosas entonces donde se encuentra un ser este ser que hace existir la realidad viene de Dios es Dios que le ha dado y todo ser está en dependencia de Dios entonces y está en la necesidad de reconocer esta dependencia eso es la soberanía de Dios que sea un ser físico un ser moral poco importa que sea una sociedad que sea un hombre cada cada criatura es obligada fundamentalmente a reconocer el poder omnipotente de Dios sobre ella y así del estado que sea un estado moderno que sea lo que quieren todo estado tiene un ser este ser viene de Dios y cada gobierno cada persona que tiene un poder ha recibido este poder de nuestro señor que se llamaría Lenin todos los hombres que quieren que se llama Nero que se llama San Luis de Francia todos todo poder que sea el Papa que sea el Obispo todos todo poder que sea el Padre por sus hijos cada vez que por él que se exerce este poder es una participación que ha recibido de Dios y eso es tan verdadero que a la muerte estamos obligados de render cuenta del modo con el cual hemos exerce este poder que sea el poder del Padre que sea el poder del Obispo que sea el poder del Gobernador del Presidente poco importa al final se presenta en frente del Juez que es Jesús nuestro Señor y hay que tener cuenta es por eso que llamamos que declaramos que profesamos que nuestro Señor es el Reino Cristo Reino es una una cosa católica total y eso para todos que sea un gobierno chino que no que se pretende ateo poco importa es una cuestión de derecho absoluto si ellos después no lo quieren como se reconocer eso es su culpa pero no cambiar la cosa y entonces el deber de la Iglesia es de como se reviscar de reivindicar estos deberes si uno no quiere cumplir bueno pero la Iglesia tiene que eso es un deber eso es un matamiento y con el Concilio aquí también hay un cambio un cambio enorme un cambio increíble es que no consideran más el Estado como una criatura de Dios lo consideran como un ser neutral dicen bueno ahora hay tantas religiones entonces el Estado tiene que tratar todas estas religiones de un modo igual hay algo de verdadero cuidado antes cuando había esta mezcla se llamaba la tolerancia eso es es un Estado de cosas que no es buena pero bueno para evitar malos peores se practica la tolerancia y es verdad que sea un Estado donde hay varias religiones este Estado se debe ocupar de la paz en este país y de ver cómo estas religiones se van a mantener en esta paz del país porque la paz es un bien común y es importante pero al mismo tiempo se debe siempre tender a favorecer la verdadera religión porque se debe ayudar las almas a ir al cielo la sola cosa que importa para un ser humano es de ir al cielo y todos los demás todas las criaturas que están alrededor de nosotros son buenas por tanto que nos ayudan a ir al cielo y algo de tan importante como la sociedad humana es tan claro que la sociedad humana tiene una importancia fenomenal sobre nuestro futuro porque tiene una influencia una presión sobre el modo con el cual vamos a actuar a hacer las cosas si un Estado hace leyes que ayudan a ir al cielo ¡ah! ¡qué bueno! ¡qué alegría! y eso se ve en los Estados católicos los Estados neutrales van a permitir cosas que son pecado y el hombre no reflexiona tanto dice bueno la ley lo permite entonces es bueno y así se van a permitir cosas que van a producir estados de pecado y con esto son obstáculos para ir al cielo y por eso la Iglesia durante tantos siglos ha insistido para decir el Estado tiene que favorecer la Iglesia católica y por tanto que es posible tiene que ser católico y bueno hay circunstancias donde no es así en países que no están católicos ahí se aplica la tolerancia el Concilio olvide totalmente esta visión y es muy digamos pragmático y dice bueno ahora no se puede entonces no se habla más de eso tan grave que un ejemplo en nuestras discusiones actuales uno de los expertos del Vaticano ha declarado locura es una locura de querer el reinado de nuestro Señor ¿qué piensan? ¿qué fe tiene en nuestro Señor? eso no es Rey eso no es Dios ¿es verdad lo que dice San Juan en el inicio del Evangelio que dice que nada que existe existe sin Él ¿es verdad lo que dice San Pablo que dice que todo está creado por Él y para Él ¿es verdad o no? ¿y cómo es posible que estas personas en Roma pueden decir cosas así? eso solamente para bien mostrar que hay problemas gravísimos que este concilio ha introducido con esta idea de ser moderno de querer entrar en armonía con el mundo moderno y bueno a causa de eso desde casi el inicio hay algunos católicos que han dicho no así no se puede que no es que no nos cuesta o no nos gusta es la iglesia que ha siempre enseñado es así y entonces no es algo de casualidad es la iglesia que la ha enseñado y con eso bueno el famoso señor que ha dicho no y eso ha conducido a problemas bastante rápidamente empezó en 74 con los obispos franceses y finalmente hasta la excomunión con la conservación episcopal jamás la iglesia ha realmente la iglesia oficial ha realmente dicho que había un chisme o que todos los seguidores de la fraternidad estarían excomulgados esto no es verdad pero hay bastante confusión en todo este tiempo hasta el año 2000 en el año 2000 hay algo que cambia en el año 2000 puede ser que la peligrosión que hemos tenido en Roma ha ayudado un poco pero un poco solamente pero fue algo muy interesante porque hemos pedido pedido las basílicas para entrar para hacer nuestra peligrosión han necesitado mucho pero finalmente han aceptado con una condición no misa pero entrar predicar rezar bien y lo hemos hecho y eso produjo cosas muy anecdóticas pero muy como se interesantes por ejemplo por ejemplo es esa al entrar en San Pedro que hay que pensar entrar en la puerta sagrada por todo el grupo que fuimos ha necesitado un hora entonces un hora de entrar de flujo continual de personas que entran que entran que entran que entran al final toda la basínica era llena no llena era llena pero durante este tiempo que hemos hecho dentro de la basínica los primeros de los días y el rosario y había unos visitores visitadores gente turista no sé qué y aquí hay una que está cerca de un confesional y que pregunta al confesor ¿qué pasa? ¿qué pasa? ah son la gente de la fraternidad de San Pedro que hace su peregracia pero son frismáticos son son reculgados y este confesor en San Pedro de decir excomunión el presidente de la fábrica del Vaticano se ocupaba de las cosas materiales decía a los vigilantes a los vigiles que miren bien a esta gente porque ellos están aquí en la iglesia así había no sé te repito por favor sí el el presidente de la fábrica decía a los vigiles que miran bien a esta gente porque ellos están la iglesia son la iglesia ellos son la iglesia dicen así y decía y los demás en Roma cosas increíbles y el Vaticano había enviado un inspector que era un canónico de San Pedro y él después de mi sermón en San Pedro decía quien ha predicado quien ha predicado ha preguntado eso al superior del distrito de Italia y él ha dicho en el superior general que jamás puede alguien hablar así del Papa en admiración lo único que he dicho son dos cosas dos referencias del Evangelio donde se dice que se reza por el Papa luna es de nuestro Señor que dice el diablo ha pedido de basarte en el filtro y he rezado para ti y una vez convertido confirman sus hermanos eso es una y la otra es toda la iglesia rezaba por Pedro que era en los vínculos y eso es evadarlo así mi homenía sobre estos dos puntos es todo no fue bastante especial pero él decía jamás he oído así al final me ha querido la bendición bueno y en la radio en la noche jamás visto en dos miles años de la iglesia seis seis mil schismáticos rezan por el papa en San Pedro no se hicieron esperar en la plaza no se hicieron esperar en la plaza cuando tiempo cuando tiempo tuvieron que pararse en la plaza para esperar entrar de entrar ah una hora porque no llegaba el permiso para que entrar ah eso hemos pedido seis meses antes para pero tuvieron que esperar en la plaza San Pedro ah por eso para entrar la procesión para entrar en la plaza eso en todas las pacíficas pero solamente para decir y dentro de Roma había cardenales personas que se dicen pero son católicos hay que hacer algo para ellos y al final del año el cardenal Castrión me llamó y me dijo queremos arreglar el problema entonces sus obispos se mantienen como obispos y los fieles también pero bueno la iglesia arregla eso y le he dicho ah que bueno que bueno pero hay un problema el problema es el modo con el cual ustedes tratan la gente que está con vosotros pero que quiere ser tradicional por ejemplo la San Pedro la fraternidad San Pedro que las habían quitado en en 88 que fueran reconocidos por Roma con decían en el permiso de ser la mesa tradicional fuera maltratado de un modo tal tal increíble hay tantas cosas sufren mucho más que los que los otros y eso no solamente ellos todos todos los los que quieren ser tradicionales sufren de la iglesia y es lo que he dicho le he dicho al cardenal bueno que bueno pero si es así porque hacer sufrir los demás yo no tengo confianza confianza y aquí me explicó por qué porque él había debido decapitar la fraternidad San Pedro diciendo el padre Bisi estaba en favor de la mesa tradicional ha hecho algo contra la mesa nueva entonces no he podido aceptar me dijo y no y a nosotros qué va a pasar entonces le contestó antes de ir adelante hay que reconstruir la confianza porque nosotros no tenemos confianza y por eso pedimos dos signos hemos pedido muchas más pero con dos signos para empezar que mostran que Roma está realmente en favor de la tradición porque si no es no vale la pena de arreglar arreglamento tiene que ser un reglamento y por eso pedimos que Roma reconocía a todos todos los sacerdotes de toda la iglesia el derecho de decir la misa tradicional y segundo punto como los obispos hacen uso de la excomunión como de un como se dice pajarito no sé esquero espantapájaro espantapájaro que se destruye espantapájaro y he precisado muy muy claramente que para nosotros esta iglesia no existe con artículos argumentos del derecho realmente es fácil especialmente con el nuevo código porque en el nuevo código dice que si alguien hace algo que normalmente merece la excomunión pero lo hace bajo presión bajo violencia no hay no hay pena no hay y si eso es solamente subjetivo yo pienso que estoy obligado de hacer eso no es verdad no es real pero lo pienso yo hay un canon que dice que aunque sea subjetivo es suficiente para impedir la pena maximal no se puede dar la pena maximal según aún subjetivamente piensa que tiene que hacer algo que merecería normalmente la excomunión es el canón moderno de 83 entonces he dado este argumento y entonces es muy simple de demostrar sin ir más arriba en la cosa demostrar que no hay excomunión bueno y después Roma ha dicho que sí que no porque no hay caso de necesidad pero me voy a hablar un poco más de eso más adelante van a ver es realmente interesante entonces la primera contesta de Roma la respuesta de Roma es también muy interesante fue en febrero 2001 por la misa el cardinal Castrila contestó así el papa está de acuerdo que jamás la misa tradicional fue abrogada y que entonces cada sacerdote puede celebrar esta misa continúa diciendo y los cardenales ha hecho lo decía con los dedos el secretario de estado que fue sodano el card Ratzinger de la fe el cardinal Medina de la liturgía él el clero después hablaba de magistris que era el de los del consejo de los tribunales y después Erans que era el consejo para la interpretación de los testos legislativos entonces uno de los de los de los demás los más importantes del vaticano todos de acuerdo todos están de acuerdo que la misa tradicional jamás de abrogado abrogada y que entonces cada uno puede ser abrogada y yo pregunto ¿dónde hay un problema? ¿dónde está el problema? hay hay que saber hay los secretarios y hay los subsecretarios de las congregaciones romanas ellos no están de acuerdo y entonces no podemos agradar eso yo he siempre pensado que el vos era el patrón era el papa y así se dice que no que no es son los subsecretarios que dictan eso fue de vos en escrito en un caso se encuentra en el internet en mayo del año 2001 dice algunos fieles y obispos juzgan que dar la misa a todos estaría un desfavor para la reforma litúrgica de Pablo VI y entonces no se puede conceder entonces quien juzga unos obispos y unos fieles de nuevo quien quien juzga quien decide en la iglesia es impresionante y para la excomunión decía eso estará arreglado cuando hacemos un acuerdo y por eso que he dicho bueno nosotros decimos a vosotros no tenemos confianza se necesita actos para probar esa confianza y ustedes rechazan entonces yo suspendo suspendo no me vaya no me voy más adelante y fue necesario esperar siete años para la misa y nueve para la excomunión pero finalmente hemos logrado lo que es interesante también en todo eso este tiempo es que ¿por qué hemos pedido la misa? ¿por qué hemos sabido que en Roma se sabía y se decía que no la misa no es prohibida? pero entre saber y actuar pasar a la acción ¿qué camino? ¿qué camino? lo mismo por la excomunión en 2005 ahora vamos un poco más adelante para ver un poco cómo se desarrollan las cosas es muy interesante en 2005 hay la lección de un nuevo papa de 16 y me recibo en audiencia en el fin del agosto 2005 esta audiencia fue muy interesante el papa empezó preguntando al cardenal Castrillon ¿dónde están las cosas? ¿qué pasa entre la fraternidad y Roma? y el cardenal dijo santo padre todo listo hoy usted puede reconocer la fraternidad y todos todavía y he dado a usted un plan un proyecto de estructura canónica para la fraternidad y el papa contestó sí bien recibido y he entregado el análisis de este proyecto al consejo para la interpretación de los textos legislativos para ver que sea bien en el espíritu según el espíritu y el derecho de la iglesia lo que significa muy claramente que es algo de nuevo porque es algo que ya existe en la iglesia no se necesita de verificar si está en el espíritu de la iglesia o en el derecho de la iglesia entonces algo nuevo pero fue la primera vez antes una vez el cardenal había hablado de algo pero decía no sé no hay un nombre para la cosa es entre la predatura y la administración pero era bastante no era preciso y aquí muy claramente sí hay algo la primera vez que lo y después el papa me pregunta y usted que piensa y me contesta por la siguiente santo padre la situación en la iglesia es tal que la vida normal cristiana tradicional es imposible y tanto que es imposible no podemos ir adelante cada día hay sacerdotes hay religiosas religiosos hay fieles que refieren el castigo la sanción y llegar con nosotros que mantenerse en el estado donde están obligados de actuar contra la supracencia prefieren la sanción que es un caso imposible increíble pero es lo que pasa cada día se necesita de hacer algo de purificar la vida de la iglesia para hacer de nuevo posible esta vida y no me contestó al final ha dicho yo entiendo bien que usted necesita una protección es así que ha hablado pero después ha tomado la palabra y fue cada un monólogo de 30 minutos el total fue 35 minutos cada y el doble de un obispo normal normalmente son 20 minutos y ha dicho empezó diciendo usted justifica su acción en la iglesia basándose sobre el estado de necesidad pero usted no tiene razón no puede porque yo trato de solucionar los problemas cuando él dijo eso él me dice muchas gracias santo padre le ha dicho ha dicho que hay estado de necesidad porque se trató tratar significa que no se ha hecho y de solucionar los problemas entonces hay problemas y él hablando sin intervención nuestra terminó diciendo bueno había que preguntarse si no había estado de necesidad en Francia en Alemania en la frase misma en la cual nos dice que nosotros no podemos decir que haya un estado de necesidad él mismo dice bien finalmente que si es posible que haya haber el peso de estas palabras es muy importante y aquí cuando decía Francia Alemania me pregunté bueno